¿Realmente existe el mejor monitor de 75 Hz? Pues no, en el mercado de monitores tenemos una gran variedad para elegir Unos más buenos que otros y unos más caros que otros En este caso les presento el ASUS VP228HE Un monitor que he usado por más de dos años y les mostraré qué tal me ha salido Bien, empezamos El monitor ASUS con la fecha de lanzamiento de 2016 Podría decir desde mi opinión que todavía sigue siendo una gran compra por su calidad Y muy buenas prestaciones Tiene una resolución de 1090 x 1080, lo cual es Full HD Ofrece una imagen nítida y clara para su tamaño, de 21.5 pulgadas Se puede decir que la resolución es ideal, ya que tiene una densidad de píxeles de 102 ppi Que en español sería píxeles por pulgada Es una medida que determina cuántos píxeles hay en una pulgada En pocas palabras y sin enredarnos Si una pantalla supera los 90 ppi, va a tener una imagen clara y nítida Tiene una entrada HDMI 1.4 y VGA Lo recomendable es que usen el HDMI Para tener una característica que pronto les mencionaré Antes que nada, te agradecería que te suscribieras al canal Cada semana estoy subiendo videos los cuales te podrían interesar No olvides dejar tu comentario sobre qué tema te gustaría que haga un video El tamaño del monitor es ideal para juegos No lo considero tan bueno para trabajar en edición o programas donde se usen muchas ventanas en una pantalla Ya que todo se juntará mucho Pero esta es mi opinión, ya van gustos Hay algunas personas que les gusta trabajar en pantallas más pequeñas Como otras que les gusta trabajar en pantallas más amplias El tiempo de respuesta del monitor es sorprendentemente de 1 milisegundo Lo cual significa que la imagen se muestra sin retrasos ni desenfoques La frecuencia de actualización es de 60 Hz Pero se puede overclockear a 75 Hz Al final de este video les dejaré un pequeño tutorial de cómo overclockear su monitor O si lo quieren ver ya, acá les dejo la etiqueta El monitor tiene la tecnología ASUS Air Care Ayuda a reducir la fatiga ocular Esto incluye una luz azul reducida y un parpadeo mínimo en la pantalla También cuenta con altavoces en la parte de abajo Claro, el sonido es pésimo pero te puede sacarte un apuro si no tienes parlante El monitor posee un panel TN Tiene pésimos ángulos de visión Pero no hay problema si lo acomodas bien en la posición correcta Verás la imagen perfecta Y el bono para los gamers es que tiene la opción de crosshair O mejor dicho, punto de mira En el cual hay varias opciones para elegir No diré el precio del monitor porque ya varía mucho Pero estoy seguro que de los 100 dólares no debería de pasar El link del monitor se los dejo en la descripción si gustan irlo a ver Espero te haya gustado y aquí te dejo un video que te podría interesar ¡Suscríbete!